¡Amor Pensando! Tanto he sufrido en el amor, ya no quería enamorarme Hasta que un día tú llegaste, ahí cambié el pensamiento Una vez me lo pediste, yo muy confiado te doli Ay, qué riquito, no sentí ese cariñito de mi ser Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas dichas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmante mi dolor Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas dichas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmante mi dolor Ay, qué riquito, las diste bandido, ahora no puedo vivir sin ti Tanto he sufrido en el amor Ya no quería enamorarme, hasta que un día tú llegaste Ahí cambié el pensamiento, una vez me lo pediste Yo muy confiado te doli, ay, qué riquito, no sentí ese cariñito de mi ser Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas dichas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmante mi dolor Las distes adentro de mi corazón, esas palabritas dichas con amor Te quiero mi vida, prenda de mi amor, eres mi alegría, calmante mi dolor Añañao dice la lora, cuando llega su lorito Ay, 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 qué riquito Ay, 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 qué hice mi chola Ay, 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 cuando llega su lorito Cuando llego borrachito Quiera la gusto, luz lúe, es, ésta es tu música Añañao, dice la lora Cuando llega su lorito Añañao, dice mi chola Ay Cuando llego borrachito Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me dé a tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me dé a tomar Y gózalo, gózalo Segundo Araújo Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me dé a tomar Y dale que dale toda la noche Hasta que amanezca la voy a soltar Así tú me llegas para descansar Otra cervecita yo me dé a tomar Para mis hermanos de Bolivia ¡Allá vamos! Recreo campestre La cascada ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso se muestra así! ¡Sabroncito, mi paisano! ¡Novedades! ¡Chucao! ¡En Huancavanta! ¡Con cariño! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!